Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, un domingo más al canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana. Muchos besitos, en el vídeo de hoy te traigo un haul, que es los vídeos que más me pedís, que más os gustan. Y es que ya estamos en abril, ¿no? Ya estamos en abril, pues el primer haul de la temporada de este mes. Y ya comprando cositas para el buen tiempo, para la primavera. Para esta época, pues para esta época que se espera la primavera y ya de cara también primavera-verano. Bueno, podríamos decirlo así. Tengo cosas de pesco, os voy a enseñar dos cosillas de pesco, que le he cogido a las niñas y están muy bien para las que tengáis peques. Lo voy a enseñar lo primero rápido, y tengo de primar, tengo de lefties, tengo de más tiendas, de parfum. Bueno, os lo voy a enseñar todo, tengo calzado, he renovado el calzado para toda esta temporada, que el año pasado tenía muy desgastas los calzados de primavera, y cuando hice cambio de armario, los tiré directamente porque estaban destrozados, y este año necesitaba renovar tema de calzado, zapato, etc. Así que te lo voy a enseñar todo, si no te quieres perder este super haul ya del mes de abril, con todo lo novedad de las cositas que hay en tienda de cara a primavera-verano, quédate donde estás, y como se dice, ¡comenzamos! Pues bueno, chicas y chicos, os voy a enseñar la bolsita de pesco que le cogí a las niñas, dos cosillas, pero las quiero enseñar porque las que tengáis peques, pues que sepáis lo que hay y que están muy, muy, muy bien de precio, ¿vale? Empiezo por estos vestidillos que le cogí tanto a Adriana como a Jimena, sale en 7 euros, tenéis siempre que fijaros en el segundo precio, donde pone euros, pues el 7, y mirad que preciosos son, pues de cara a la primavera, ahora con una rebequita, y después en verano, pues nada, con sus tirantes y sus sandalias. El vestido me parece precioso, el estampado, vienen super bien hechos, super bien acabados, la parte de la espalda, mirad que bonita, se abrocha, tiene la espalda así cruzada, que se le ve la espaldilla, y se abrocha con un clip, ¿vale? Que es super fácil de abotonar. Lleva ahí su moña y me parece precioso. Y luego los vestidos vienen super bien forrados, no se arruga en excesivo, el estampado me parece super bonito, y luego vienen todos forrados super bien, con su telita, tela fresquita, me gustó mucho. Y le cogí la talla 3-4 años a Adriana, la 104, y para Jimena, justo en esta tienda, la talla más pequeñita, se la cojo a Adriana, y la talla más grande que hay, se la cojo a Jimena, para que vayan vestidas iguales. Y es de las pocas tiendas que las puedo vestir a las dos iguales. A Jimena le cogí la talla 8-9 años. 8-9 años, 134 centímetros. Es la más grande que podéis... Bueno, luego está la sección de adolescente, pero me refiero, para que puedan ir iguales vestidas, pues a una le compro la talla más pequeña, y a la otra ya, la última que hay de grande, para que puedan ir vestidas iguales. Que creo que ya este es el último año que voy a poder hacerlo, porque es la última talla que hay para poder ponerle a Jimena. Me parece precioso igual, exactamente igual que el de la hermana, para llevarlas las dos igual, para alguna fiesta, para algún cumple que las arregle un poco más, aunque ella se arregle, se ponen sus vestidos, para cualquier ocasión, para ella es bueno. Y luego, aunque ya es verdad que se espera época de calor, no me pude resistir a esta chaquetilla, que me han costado 11 euros, y me parece de calidad brutal. Y es la chaqueta perfecta para ahora, para la primavera, si hace días de frío, es resistente al agua, y luego de cara al otoño, pues igual se la pueden seguir poniendo, y se acabó. Ahí la podéis ver, es que es resistente al agua. Esta es la talla de Jimena, 8-9 años, y esta ha costado 11 euros, ¿vale? Viene por dentro, forrada entera, pues eso como de calentita. No es excesivamente gorda, pero tiene el forradito este como de polar. Luego me encanta que tiene la goma en la cintura, y se le queda estrechadito en la cintura, haciéndole la formilla. Y por fuera es como la tela, es plastificada para que si cae lluvia, pues que resbalen las gotas y no empapen y no se moje. Tiene capucha, tiene estas rayitas reflectantes, para así dar la luz de los coches, que se vean bien. Y luego, pues eso, que me gusta mucho que como que le ajuste a la cintura, y se le quede estilo gabardina. Y bueno, me encanta. Y le he cogido una a Jimena, y la otra pequeñita, de la talla pequeña, que ha costado lo mismo, si cuestan lo mismo, 11 euros las dos, pues la talla 3-4 para la pequeña. Y me encanta, porque van con un vaquerillo, una camisita, un jersey y lo que sea, y las dos chaquetillas, y me encanta verlas vestidas iguales. Cosas mías, cosas mías. Eso es lo de las peques, era lo único que os iba a enseñar de ellas. Y ya me voy a meter de lleno, que aunque lo tengo tochado aquí, en la bolsa de primar, pero tengo cosas de todas las, de varias tiendas. En Parfua, voy a empezar por Parfua, me compré unas sandalias de esparteñas, que son las que más utilizo en esta temporada de primavera-verano, y el año pasado, literalmente, las que tenía, que eran de esfera, las tenía ya tres temporadas, y estaban destrozadas. O sea, ya la tela no había por dónde cogerla, se me cascarilló la parte de la plantilla, la cuerda ya se había roto. Estas me han costado 32,99, de temporada de Parfua. Mi número allí es el 38, que es el que yo suelo coger habitual, y mirad qué bonitas son. Las abro, mirad qué lindas son. Yo siempre, en estas esparteñas, me cojo este tacón. Más de esto no, porque con este tacón, sé que me lo pongo para todo, para salir una tarde, para comprar, para el supermercado, para lo que sea. Y si son bastante más altas que tengo otras, pues me las pongo solamente por la noche, cuando te vas a tomarte alguna terraza, o para arreglar más. Pero no me las pongo para mi diario, porque con las niñas, y el corre-corre de aquí para allá, pues no me da para llevar tanto tacón. Me gustan muchísimo, porque mirad qué acabados más bonitos. Yo os digo, de Parfua. Tiene la suela así, y esto es como en crema, pero un poco metalizado, tirando a doradito. Me parece precioso. Luego lleva la parte de aquí, pues eso, las típicas esparteñas, y las cuerdas también son súper bonitas. El extremo de las cuerdas, o las vías del día, para que las veáis, porque vienen acabadas, súper bien acabadas. No es la típica cuerda que se queda así como deshilachada. Mirad, el remate de la cuerdecita, lleva el mismo material, así doradito, no sé si se aprecia, pero es el mismo material que lleva aquí las zapatillas. Vienen súper bien acabaditas. Y nada, y la puntera así, que también le da el detalle, y me gustan mucho y era algo que sabía que este año tenía que comprar y tenía que reponer porque las del año pasado que me las puse hasta la saciedad fueron a la basura. Entonces estaba ya echando un vistazo y ahora es cuando encuentro el número. Mientras yo estaba en la tienda y me estaba esperando a que me sacasen el 38 de dentro porque las que había allí de ponérselas a la gente estaban las cuerdas negras y no me apetecía pagar 32 euros y llevarme las sandalias para tener yo que fregar las cuerdas porque estaban negras de pisotearlas. Mientras me sacaban el 38 volaron las que estaban sucias, se las llevó una chica y había dos o tres más preguntando su número porque se la estaban llevando. Es decir, que ahora está diluviando hoy por ejemplo en mi ciudad pero no te esperes a que haga buen tiempo. A finales de abril o a mayo ya no quedan números y de lo que te gustan no hay. Entonces yo las cosas, sobre todo en calzado, si me gusta lo pillo a principio de temporada porque luego no hay. Vale, ahora os enseño una cosilla de... Bueno, compré dos zapatos en Lefties. Estos que son súper económicos y son los que se están llevando ahora pues estilo Mary Jane y tal pero a mí los de Charon la verdad es que yo no me veo. Los veo incómodos, los veo difíciles de combinar y los veo difíciles de llevar yo a mi día a día y con mi estilo. No son muchos de mi estilo pero para ir dentro de la moda pues para hacer outfits y dar ideas de vídeo y cosas. Con este estilo de zapato que tiene la puntera cuadradita y que son así como merceditas pero estilo Mary Jane. Pues tenía esta súper económica a 12,99 son de Lefties y son como de antes. Yo las cogí en tono crema que creo que me va a combinar con todo con vestiditos, con pantalón de estos que son más cortitos pesqueros anchos. Le tengo mucho outfit en la cabeza pero me las quise coger en tono crema que va con todo. Muy económica y para lo que yo las voy a usar me las voy a poner más que suficiente pero que estaban en rosa, en verde menta, en colores pasteles todos los que quisierais pero a mi el tono beige pues me pareció en roja, en negra estaban en muchísimos colores. 12,99 vale. Sí, 12,99 y también me cogí a 22,99 me cogí estos tacones de aquí que también tenían pinta de que iban a volar a volar literalmente y eso 22,99 el 38 de Lefties este tacón de aquí lo tiene todo el estilo coca es que se lleva este año muy romántico muy elegante en tono crema muy primaveral veraniego pero sobre todo de cara a primavera porque yo luego en verano ya me pongo el pie totalmente desnudo en sandalia de tiras pero toda la primavera y luego de cara al otoño que también te las puedes poner el tacón me parece precioso no es muy alto es cuadradito es súper cómodo trenzado de cuerda y la moña la moña el estilo coca el estilo romántico pues mira creo que en Lefty por precios súper súper económicos pues puede ir adaptándote a lo que se lleva en la actualidad en el día a día como va avanzando la moda sin gastarte excesivamente un dineral porque a lo mejor esto dentro de dos temporadas pues ya ni se llevan los lazos ni se lleva el estilo merillén y no te has gastado 50 o 60 euros en un zapato más caro así que me parece que estos sobre todo quedan elegantísimos y súper bonitos estaban también en tela vaquera en vaquero oscuro oscuro pero el vaquero oscuro con la cuerda la verdad es que a mí no me gustaban pero en tono crema es lo mismo la gente conforme lo veía se lo estaba cogiendo echándolo a la cesta porque súper bonito ah y el este también me compré por 4 euros este esta gargantilla que se ha dado la vuelta y no quiero yo romperla pero este corgantito de aquí en doradito estilo así serpiente sale en 4,99 ahí lo podéis ver y me pareció precioso es como una gargantilla lo voy a abrir ay es que trae una brida sí trae una brida para que no bueno ahora lo cortaré con las tijeras pero me parece súper ah sí ahora se ve bien me parece súper bonito y para el verano puede quedar súper mono súper mono súper mono si os estáis preguntando de dónde son mis pendientes que son maravillosos y preciosos es de una tienda nueva que os la he enseñado o hice un haul en los últimos vlogs del canal de vlog me llegaron bolsos me llegaron accesorios unos pendientes preciosos de acero y son muy muy económicos encima me dieron un código del 20% de descuento en el canal de vlog os lo enseñé todo porque sé que es que me vais a preguntar porque son preciosísimos y además salen muy buenos han salido muy buenos bueno seguimos ya nos metemos de lleno con Primar ya os he enseñado Parfois os he enseñado lo que he cogido del Esti las tres cosillas y seguimos con zapatos con calzado ya os digo que tenía que renovar el calzado de primavera verano y bueno ya tengo las sandalias las esparteñas que las utilizo muchísimo y el taconcito y quería algo también planito y no todo en tono tan crema sino algo también combinado con negro y vi estas sandalias y me encantaron y yo en Primar tengo el 39 en todas las otras tiendas tengo el 38 en Primar el 39 son estas sabrinas de aquí me parecen preciosas además se lleva ahora mucho lo mismo lo de la puntera estilo Chanel en negro son de cuerdecita de tejidos naturales me parece precioso además tengo un bolso en paja en tejidos naturales y negro que le va espectacular y creo que es un acierto también para el verano tener algo así totalmente planas costaban 14 euros los precios súper económicos 39 14 euros y nada pues un zapato de punta planito y que sé que le voy a sacar muchísimo partido que te lo pones con un pantalón negro de vestir de traje cualquier camisilla en tirantes tejido natural con no sé le tengo mil combinaciones y mil bolsos que le van perfecto al y el toque negro creo que queda muy elegante así que esto es lo que me cogí me cogí uno dos tres cuatro pares de zapatos para tirar toda la primavera pues nada sigo estaba la nueva colección de primar de rita hora sí había mogollón de cosas mogollón de cosas yo solo me he cogido una os puse un cuestionario por instagram que si no me sigue sígueme por allí que es familia bombonazo y os puse la foto justo el día que fui estaba recién puesta la colección y os puse fotos de todos los escaparates de todo y os dije os gusta y me pusisteis el 94,8% de los que votasteis que no gustaba que no que fea la colección pues yo de toda la colección me traje solamente una cosa y es este chalequito de aquí que me parece precioso pero señores he estado echando un vistazo en la web de Zara están más caros los precios porque he visto un chaleco también que me encanta que estoy ahí dudando si descambiar este y comprarme el de Zara el de Zara vale 17,95 y este me costó 18 euros o sea es que precios baratos primar ya ni de broma pero es que queda tan bonito lo llevaba puesto sin nada debajo es decir con el sujetador directamente para que se te vea el escote ya os digo que es de la colección de Rita ahora es lo único que me traje y es muy sencillo es que no tiene nada es el típico chaleco que no tiene nada ni bolsillo ni diferentes colores de vaquero ni nada solamente tiene ahí como el cuadradito de la etiqueta un pelín más oscuro y ya está la verdad es que queda puesto buenísimo bueno me lo voy a probar pero no que con el micro y todo os lo enseñaré en un clip y lo tenían combinado la maniquí puesto sin nada debajo o sea y te lo puedes poner sin nada porque es que te queda justo perfecto para que se te vea el escote y no se vea el sujetador por ningún lado ni si el cierre es muy fuerte que no se te va a abrir queda muy bonito para que lo uses solo con sujetador sin nada debajo sin camiseta y sin nada debajo y lo llevaba combinado con un pantalón de pinzas palazos de vestir rosa de traje y yo tengo sin estrenar un traje rosa de pantalón rosa de pinzas precioso y dije pues mira una manera de ponerte el pantalón sin tener que ir con el traje como tan arreglada y le metes el toque vaquero en la parte de arriba y me pareció muy mono muy mono y digo pues yo lo voy a coger y me lo probaré en casa tranquilamente con el pantalón rosa porque es que se lo vi a la modelo y visualicé literalmente el sacarle más partido al traje rosa que tenía en el armario con el chaliquito este ya me diréis ya me diréis si lo veis que merece la pena no merece la pena por 18 euros ¿podría ser más barato? sí porque estamos hablando que estamos en primar que no estamos en Zara estamos en primar los precios se tienen que diferenciar más con las otras tiendas con Zara pues no pues ya está tú igual por todos lados en fin luego le cogí a las niñas tengo por aquí ah eso es lo único no sí me he cogido yo más cosas le cogí a las niñas talla 4-5 y talla 4-5 a mi Adriana estas camisetillas que salen a 2 euros con 50 que la verdad es que están muy bien antes creo que valían a 1 euro con 80 pero ya la vida sube y a mí me gusta mucho el estilo marinero para ella y para mí para el verano y para la primavera me encanta este tono luego con un moño bien rojo o en azul marino con unos vaquerillos les pone estas camisetas y es que canta primavera y un moño bien rojo en la cabeza sus vaquerillos y es que van monísimas y esta lo mismo 2,50 me pareció súper bien digo mira yo le renuevo camisetas que no sé del año pasado si le valdrá o no le valdrá algo sobre todo a Adriana y a Jimena igual Jimena no pude cogerle las mismas porque en primar ya están en tallas diferentes y a Jimena me tengo que ir ya a la zona de niña más grandecilla 10-11 años le cogí a Jimena no estaban las mismas estampadas y las de más mayores cuestan 2,80 euros por lo mismo que las pequeñas no sé lo mismo 2,50 2,80 30 céntimos más y a Jimena le cogí la típica blanca con raya azul marino marinera que tengo yo exactamente la misma y bueno y pues para que vayamos las tres más o menos combinadas pues la chica con corazones y Jimena y yo pues más iguales pero me gusta también de vez en cuando ir las tres como Pili y Mili combinadas muy parecido me gusta mucho luego me cogí para el gimnasio esta camiseta que me pareció brutal el precio súper bien no era rebaja sino que es su precio habitual cogí la talla M es de la gama esta de Workout y me costó 4,50 euros lo teníais en todos los colores en infinidad de colores lo cogí talla M que es bastante grande pero es que a mí me gusta que quede oversize anchito y todo porque debajo llevo como el tos pegado de gimnasio entonces para que pues eso ancho para que se me vea con los mallas y con todo y el rosa bebé es que me chifla este rosa me encanta y luego es muy fresquita para el gimnasio para sudar 4,50 me parece que está fenomenal luego me cogí estos calcetines ya pensando en primavera más fresquito es un pack que trae 5 pares de microfibra y 4,50 me costó ahí lo podéis ver y mirad típicos blancos básicos normales y fresquitos que no son ya tan gordos lo mismo pues para lo que surja luego le cogí a Adriana sí Adriana le cogí estos vestidos que tienen muchos vestidos en la realidad y son todavía son de manguilla larga pero le cogí estos dos vestidillos este de Barbie bueno un pack de dos que es que viene así no los puedes elegir esto ya era de la zona de bebé la talla más grande la 24,36 que ya es la última que le puedo comprar yo de esa zona y venía en blanco que pone Barbie con el logotipo y este rosa que pone Barbie aquí que me parece precioso y la verdad es que lo cogí por la etiqueta roja que de 13 euros estaba rebajado a 7 y digo mira por 7 euros yo sé que el año que viene le van a seguir sirviendo porque es que vienen enormes a pesar de ser esa talla y de ser de la zona de bebé vienen muy grandes entonces me gustó mucho y digo mira para alguna noche de verano que haga más fresquillo en el pueblo le viene muy bien la manga larga y de cara al año que viene a otoño le sirven y toda la primavera que dicen que va a ser un abril lluvioso dicen no lo ha dicho mi padre que él sabe eso de las cabañuelas y sabe todo lo de la naturaleza y de todo y dice que el mes de abril va a ser un mes muy lluvioso y luego también les compré un regalillo a las niñas que siempre me gusta cuando voy al centro comercial comprarle algo baratillo un regalillo y dárselo pues los viernes o cuando se acerca semana santa por ejemplo que él anda a las vacaciones o que se acerca que han sacado buenas notas en esos momentos me gusta hacerle un detallillo y en esta ocasión pues les vi esta caja de labiales que trae mogollón de labiales mogollón y esto a ella le espirra le encanta y lo mejor es que de 4 euros de 4 euros que valíamos se quedaba en 1 euro 1 euro y trae pues 2, 4, 6 12 labiales por 1 euro ¿a cuánto sale esto? ni a 10 céntimos ni a 10 céntimos los labiales y luego me hace mucha gracia porque a lo mejor a mí se me olvida echarme el labial en el bolso y mi niña va con su bolso y con todas sus cosas que yo le regalo me dice mami echándose ella su brillo y pintándose los labios en el coche mami se te ha olvidado tu pintalabios si quieres te presto uno y digo pues si trae trae y me hace tu labio cuando lleva ella sus pintalabios en el bolso así que de regalito para dárselo a ella y luego saliendo pues me cogí en la caja que estaban estos chicles que creo que costaron 1 euro o cosas así o 70 céntimos en la caja y me apeteció y digo ah me meteré un chicle a la boca tenía hambre y digo me mataré el hambre metiéndome un chicle en la boca y nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado si es así déjame dedito arriba no olvides suscribirte al canal que es el botoncito rojo que pone por aquí abajo suscribirse y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo que también os espero por el canal de blog que nos solemos ver los miércoles los viernes y muchos lunes también a las 4 de la tarde y que ya está que me podéis ver la semana entera si os suscribís a los dos canales un besazo enorme y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo chao chao ¡Gracias!